hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno este vídeo que les traigo es a este lugar hermoso es un mirador perdón como saben los paisajes o lugares digamos por decir poco turísticos para youtube son los de aquí de washington y pues créanme que yo llevo años queriendo visitar muchos lugares de washington gracias a dios lo he logrado a mi esposo que le gusta andar en las aventuras y pues aquí vamos para este mirador al principio no se vio la foto que les dejé pero este lugar es muy visitado por más que todo por americanos y es digamos un lugar turístico ya popular en instagram por los americanos y pues quise traérselos pero yo no sabía que íbamos para allá se supone que no sé para dónde íbamos pero mi esposo le cruzó la idea de ir para allá como pueden ver el clima no estaba nada bonito bueno estaba como soleado nublado ya saben que el estado de washington es bien loco igual que los que lo habitan y como pueden ver las montañas están atoradas de nieve y este disculpen y pues yo ni idea para dónde íbamos este lugar está cerquita de un puestecito de chocolates y otro mirador que lo grabé no sé si se acuerdan que cuando veníamos del pueblito alemán pues también lo grabé pero estoy como en duda de subirlo porque no se ve casi nada y es otro bonito mirador y así y pues como pueden ver las montañas este tren es muy famosito ya que pues como pueden ver está vandalizado por decirlo así porque aquí en los chamacos que hacen este tipo de como digamos que arte no me gusta ponerles otro tipo de nombre ni nada entonces aquí seguimos en camino les cuento que yo al final no disfruté la llegada a este lugar yo iba encabronadísima enojada con mi esposo porque me dijo no hay que caminar mucho este hombre ya no le creo ni lo que se come y pues el camino estaba horrible ya no les grabé al otro día como pueden ver aquí siguen talando las montañas y más taladera por aquí estaban acampando por estos lugares se acampan mucho y pues yo deseaba con todo mi corazón conocer ese lugar pero yo llegué súper enojada porque empezamos a subir muy tarde muy tarde a mí me chocan a las montañas tarde porque habitan osos pumas y todo lo que pueda ocurrirse que lo puedan atacar a uno y entonces yo no les he contado bueno más bien no les he dicho que las caídas que he tenido han tenido secuelas han tenido secuelas muy feas en mí por ejemplo la vez que me caí en el baño tras de salir de bañarme desde esa vez creo que quede mal de mi espalda y vientre incluso se me retrasó muchísimo la menstruación y cuando me volvió a bajar me duró 15 días 17 días exactamente fue horrible el último día fueron dolores horribles de vientre que yo ya lloraba y estaba pensando irme a emergencias porque yo no soportaba el dolor de ovarios y matriz y pues bueno aquí ya estábamos escuchando la montaña aquí en las montañas es muy común ver este rito de rubiachuelas como se quieran decir por la nivel que se derrite pues andamos de excursión mi vida como ya saben con mi marido no hay nada planeado y uno dándole agua ya no sé qué huele bueno este bajo aquí está súper frío del lado derecho como pueden ver hay nieve aquí del lado izquierdo no y ya no vengo preparada vengo con un pantalón roto roto y zapatos no adecuados para caminar y este es el freeway por la carretera principal de comer que me quede venir pues el caminito y mis zapatos ya ven que hay otro riachuelo bueno pues aquí les estaba mostrando cómo va bastida no va adecuadamente y como les digo estos zapatos yo les tengo miedito no hay como muy adecuados para andar caminando aquí había más viachuelos estas escaleras las ve muy bonitas muy hay si hay no las subes y al otro día no puedes ni caminar les cuento que el camino estaba horrible encharcado yo quería tomar agua de aquí estaba súper frío el pantalón estaba roto de las rodillas porque así es y se me trababa cada paso que daba yo como que ganas de matar a mi marido a mi marido me va hasta atrás mi niña se fue hasta adelante pero conmigo hablando con la novia parada la cosa que vi en muchos donde literal tenías que agarrarte de algún lado para dar el paso más yo que soy de piernas cortas se me hace como mucho más difícil pues supuestamente yo no sé por qué hacen esa tontería decir que es media hora nunca ponen en una página de lugares turísticos que diciendo en corto tiempo cuando exactamente nos hicimos hora y media para subir y casi la misma hora para bajar bajamos ya noche y yo le dije a mi esposo que si me volvía si yo me caía que se olvidara de que me fuera embarazada otra vez porque como le dije he tenido secuelas en las caídas y miren cómo está el caminito aquí está más o menos se ve bonito blanco entonces la vez que me caí en la playa me golpeé el hombro hasta la fecha ando sufriendo de ese de ese de esa caída y para no salir de cuánto largo me caí aquí habíamos llegado ahí caray que se hicieron los otros ya habíamos subido pero si no son botas estaba el hielo cristalizado yo me estaba resbalando por mí me iba a subir porque no podía me estaba resbalando y el camino es horrible un piedrajal miren llegamos o sea él traía unas botas que obviamente se agarran muy bien y el camino ni se los cuentes como que era el señor venido como que era el hocico y esta caballita está muy bonita quiero ir a darme el camino cambio de zapatos y no ir con el miedo de cómo va a caer les cuento que de esa montaña bajamos se subía arriba de bien mojado los pies llenos de lodo hay un baño bien curioso para hacer nuestras necesidades que si vuelvo se lo voy a grabar aquí ya estaba me conoce el sol también se pueden ir a quedar de hecho en la última pareja que subió se quedó ahí pero yo en invierno no me quedo ni loca porque el frío que hace y en la madrugada baja mucho más la más la temperatura como ustedes saben yo amo andar conociendo lugares pero cuando están esos caminos horribles la verdad no la bajada alguien casi se cayó y le dijo a mi esposo que se había vuelto que otra vez por segunda vez estaba subiendo y casi se cae yo sí les recomiendo ir pero vayan de día por favor de día nunca de tarde nunca se la traten adelante no aguanto no me gusta ni me gusta escuchar que sean atacados por un animal y que se caigan pero que lo diga pero en tiempo de invierno a las 4 de la tarde y ya no se ven nada más en las montañas pues aquí vamos buscando baño porque yo no aguantaba las ganas ir a hacer pipí porque con el frío y tomando agua te da mucho más ganas ir al baño miren se ve bonito tiene como tres plantas pero la tercera planta está cerrada yo no la subí a mí me fui a ir a buscar dónde hacer pipí y el baño está bien curioso perdón como como lo de antes no se se acuerdan que hacían bueno aquí habíamos llegado a un restaurante mexicano me fui a cambiar el pañal a la ori y miren cómo terminé esos zapatos hasta la fecha no los he lavado terminaron bien mal bien lleno de lodo pasé cuatro días sin poder caminar bien no era horrible orientaba como si nada y pues aquí estoy así literal iba literal esta chamarrita me llevé otra no con esta chamarra lo fui o con la negra me la tuve que amarrar porque al final les cuento que me di un guamazo que ni dios lo quiera me encabroné más con mi esposo y le dije que se olvidara de que me volviera a embarazar porque esos golpes son horribles y pues miren este restaurante mexicano típico de un restaurante mexicano están en la lotería cositas mexicanas está bien bonito la comida también está muy rica y pues aquí típico mi esposo pidió carne asada todos pedimos carne asada el de yo yo tenía como camarones y para hoy le pedimos un taquito y